¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a este nuevo partido de Santiago Wanderers, fecha número 5 del campeonato nacional 2021 y el día de hoy nos enfrentamos a Nublese de Chillán en un partido que, bueno, se juega en play ancha Wanderers necesita los puntos porque no ha sumado unidades, lamentablemente está con lista en la tabla de posiciones y hoy día, bueno, en un partido que va a ser complicado, un Nublese que tiene 4 puntos esta es la formación de Santiago Wanderers, tenemos algunos cambios, vuelve al fin Sebastián Uvilla después de varias, varias, varias jornadas, desde el año pasado que nos veíamos al Conejo que estuvo afectado por COVID, así que esperemos que hoy día Santiago Wanderers con estas nuevas incorporaciones, entre comillas, logre los alfil los 3 puntos y encaminar una ruta del triunfo Cabezón, ¿ustedes la juega con algún resultado? 2-0 2-0 Wanderers, los goles 2-0 Uvilla, el señor Uruguayo El Uruguayo Cabrera, el día se destapa Se destapa, el día vamos por todo Vamos a muchachos a apoyar, un saludo a mi primo que tuvo un infarto que decía se está recuperando en el hospital, así que abría a Cabezón Carlos Conor que el Wanderers hoy día pide un beso con todo el ritual En toda la gente que está hospitalizada también por COVID, así que eso ¡Vamos Wanderers! Ajustando, cronómetros, en cero Vamos, vamos ¡Vamos! 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 un volante antes de los 3 minutos de este primer tiempo desde un centro que defienda y una jugada explosiva y le tiene al talón servido a uno que no tiene miedo de definir a la voz de la tía atención con este centro que va cerrado con este centro que va cerrado intenta sacar ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Lo sacaste con Chinumari! ¡Vamos! ¡Ay, buenas! ¡Inicio de partido! ¡Ya tenemos goles! ¡Porque es posible! ¡Porque es posible! ¡Porque es posible! ¡Porque es posible! ¡Aquí va Matías! ¡Venga Matías! ¡Préjate hijo! ¡Préjate! ¡Sí! ¡Buena Matías! ¡Tiene que probarlo! ¡Tiene que probarlo! Alcanzó a mover la puertalía del violense, el 14, top, top, ¿querés? Llegó el de Carlos. Carlos, Carlos, encáralo. Engancha por dentro de Néstor y se prepara para la derecha. ¡Bueno, bueno, bueno! Pero fíjate, me veía agarrando el Camelona, el 3, 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 y mandándose a pelota del tiro de esquina. Al parado, fíjate, fíjate, fíjate. ¡Penal, güeyón! Ah, lo va a tener que realizarlo. ¡Penal, güeyón! Por lo menos eso sancionó a Don Carvajal. ¡Penal, güeyón! ¡Penal, güeyón! ¿Cuándo les está solicitando? ¡Penal, güeyón! ¡Falta sobre el botón! ¡Penal! ¡No te gana, güeyón, no te gana! ¡Dale! ¡Dale, Gachi, tuve! ¡Pase para el barado! ¡Ay! ¡Pedale! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Ay! ¡Ahí lo tuvimos! ¡Pedito! ¡Gracias! ¡Moviendo esa pelota que tenía! ¡Gracias, güeyón! ¡Gracias, güeyón! ¡Creo que hay tiro de esquina para el escano! ¡Perdón! ¡Sombre, mucho y vence! ¡Balón, cerrado! ¡Bien, fíjate! ¡Gol! 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 ¡Me voy a hacer un gato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Camos gos! ¡Estamos negritos! ¡Segundo tiempo a través de TNT Sports! ¡Bustamente por dentro con Marini! ¡Basticando el vacío en Cameras! ¡Abre, abre! ¡Gol! ¡Bolaso! ¡Gol! ¡Maldito vale! ¡Gol! ¡El Vartis al derecho que le dice que no a esa pelota! ¡Al barado! ¡Barado! ¡Que bonita! ¡Ai! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Pero hueón! ¡Uuuh! ¡Estaba bien habilitado! ¡Pero hueón! ¡Pero hueón! ¡Pero penal! ¡De a dónde hueón! ¿Estáis juegando? ¿Puede haber un puto partido que no nos cobre un puto penal? ¡Naaaaaa! ¡El hueón está hueando! Si el hueón ni siquiera tiene destajo sobre la pelota, hueón, mira, va tirado, hueón, le toqué las piernas. ¡Nada, hueón! ¡La concha del mal! ¡Pero eso no es penal, hueón! ¡Papá se cuenta así, pero no hace foul! Tenemos quien es cero en esta jugada. ¡Alguien confiado! ¡Viene guerra! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ñublense, Ñublense, Ñublense! ¡Nicolás Guerra desde los doce pasos! ¡Balón cruzado a la derecha! ¡Ve bien para el otro lado Viana! ¡Y pasa arriba el embarcador conjunto Chillanejo! ¡En 33 minutos y de penal! ¡Nicolás Guerra ya 2 a 1! Primera, escondiendo la pelota en la presencia de Alcón ¡Ay, falta! ¡Ven para la izquierda! ¡Delte Cano tiene libre para tomar un poco de oxígeno! ¡En favor, de Ñulense! ¡Apide un poco más adelante de Tamal! ¡Levanta a centro, Medellín! ¡Como se lo merece! ¡Uy! ¡No hay nadie, no hay problema! ¡Dice que no! ¡Cuando Pérez, Medellín retrocediendo a toda velocidad! ¡Dice que, Capérez! ¡Señoras y señores! ¡Encuentra! ¡Que el partido está terminado! ¡Suscríbete al canal!